Atención a las mamás y a los papás que quieran participar porque pueden enviar preguntas que el doctor responde, como en este caso seleccionamos las más comunes entre las miles que llegan acá. Bueno, arranco con la primera pregunta, doctor. Alrededor del año de vida, ¿cuál es el parámetro más importante en el desarrollo neurológico de un niño en el año? A ver, ¿qué cosas tenemos? ¿Qué indicadores? Muy linda pregunta. Alrededor del año, un niño va madurando, va creciendo, va haciendo distintas cosas y al año normalmente muchos niños tienen que comenzar probablemente a dar sus primeros pasos, aunque para dar sus primeros pasos, largarse a caminar solo, uno puede esperar hasta el año y medio sin problemas. Ahora, si un niño ayer del año da los primeros pasos, pero no habla, no dice mamá, papá, por decir alguna palabrita que son las más comunes, ese es un problema que puede ser importante. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo más importante en el desarrollo neurológico de un niño. Entonces, es preferible notablemente que un niño diga sus primeras palabras al año o poco después de él y no tanto que camine. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es sumamente importante la parte neurológica en pediatría. Es decir que si hay que elegir entre dos estimulaciones, mejor sería la del habla. Y de paso, dos palabritas ahora que hay epidemias, epidemias de celulares, epidemias de televisión, entonces muchos niños abusan de las pantallas, incluso a esa edad que se les pone por juguetitos que ven. Por favor, limitar al máximo las pantallas porque ellos retracen lenguaje. Ahí está. Bueno, un dato importante para los papás que le enchufan al chico, que le llaman el chupete electrónico. Exactamente, el chupete electrónico. Póngale otra cosa, un zanajero. Así es. Bueno, doctor, ¿a partir de qué edad un niño puede ser incluido en la alimentación familiar? Es decir, sentarlo en la mesa y que coma lo mismo. Tal cual, exactamente. Salvo, salvo cosas que sean muy compuestas. Supongo que lleven mucho condimento, que lleven pimiento, que lleven cosas. Pero un niño normal va progresando paulatinamente en la alimentación y cuando el niño llega a los nueve meses de vida, puede ser incluido en la alimentación familiar. Y comer ya absolutamente de todo, repito, hay que tener ciertas salvedades. ¿Cuáles son las salvedades? No dar frutos secos que lo pueden ahogar. O sea, tratar de decir, uno le da una galletita que sea blandita para que el niño la pueda disolver en su boca y no pueda ahogarse. Porque ocurren accidentes por ese motivo cuando se dan cosas groseras a los chicos que no la pueden mandar bien a través de su boca pequeña. Bueno, la otra pregunta, doctor...